Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy toca despedir otro año, en esta ocasión 2018. Como ya lo hemos hecho, les voy a contar qué fue lo que hicimos, qué fue lo mejor, lo peor, lo bueno, lo malo y lo feo, para que vean y me digan qué opinan. Muchas gracias por este año y vamos a empezar con el video. Es hora en esta ocasión de despedir al 2018. Como ya hemos despedido años previos, les dejo los videos en la parte de arriba para que puedan ver la despedida del 2017, 2016 y los demás. Y realmente así es cuando se empieza a apreciar que sí estamos creciendo, que sí estamos teniendo un impacto y que sí estamos cambiando el mundo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en este 2018? Como sabrán, este canal y muchas de las estrategias que tenemos los que formamos este grupo provienen o podrían resumirse con esta frase famosa de Nelson Mandela, que decía que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo. Y realmente hemos llegado a cambiar el mundo en diferentes sentidos. Justamente ese ha sido el resumen de este año. Dentro de las cosas nuevas y los proyectos nuevos que comenzamos, pues seguramente se habrán enterado que tuvimos dos cursos presenciales, es decir, ya no solamente estrategias digitales. Afortunadamente, en estos cursos presenciales tuvimos el aval del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, que nos prestó sus instalaciones, nos dio los diplomas avalados por ellos y realmente nos ayudaron muchísimo a armar estos cursos y a poder llegar a muchas más personas. Y para esto fueron dos los principales cursos que armamos, el de manejo médico del dolor, que sabrán que ya lo habíamos dado hace dos años, sin embargo, este fue remasterizado y mejorado. Y la idea de este curso era llevar a cualquiera que lo tomara en el área de salud a entender desde las bases moleculares del dolor, es decir, los nociceptores, la sensibilización en su aspecto molecular, las vías anatómicas, etcétera, hasta aspectos clínicos, es decir, cuáles eran las principales enfermedades que generan dolor y cuál era más o menos el manejo de estas. Por supuesto, este es un curso que ya se había dado, por lo tanto, se ha ido mejorando y evolucionando y por eso fue un poquito más grande que el nuevo que dimos este año, que fue bases celulares y moleculares de las neurociencias. Este no tanto orientado a la parte clínica, sin embargo, tenía el objetivo de desarrollar el conocimiento desde la base una vez más molecular de las neurociencias, es decir, ver las células, los productos celulares, los neurotransmisores, hasta ya los sistemas completos e integrarlos. Y esto para cualquiera que ya se esté dedicando a las neurociencias, y especialmente para aquellos que desean hacer investigación, tanto básica como clínica. Entonces, ambos fueron muy diferentes. En ambos tuvimos también el gran reto de que nuestros grupos fueron bastante heterogéneos. Teníamos desde estudiantes de medicina, médicos recién egresados, hasta incluso especialistas como neurocirujanos de muy alta calidad académica, y por supuesto también personal de salud que no era médico. Enfermería, tuvimos rehabilitadores, tuvimos ingenieros biomédicos, tuvimos psicólogos e incluso especialistas en yoga estuvieron con nosotros en este tipo de cursos. Por supuesto, fue complicado balancear un poquito las necesidades de conocimientos de cada uno, sin embargo, al final creo que salieron bastante bien. Entonces, en este primer curso de manejo médico del dolor, 32 alumnos completaron el curso, de los 40 que se habían inscrito en un principio. Es decir, 8 se fueron por diferentes razones, pero una tasa muy alta de cumplimiento, y en la encuesta global que les hicimos al final del curso, la verdad nos fue bastante bien. Una calificación global de 8.9. Aquí tenemos justamente a nuestros queridos asistentes, estos fueron algunos de los que completaron el curso con nosotros, aunque fue una clausura un poco más pequeña, no todos podían asistir, pero realmente un grupo muy, muy bueno, muy comprometidos, y con muy bonitos comentarios del curso al final. Y por supuesto, un servidor, y nuestro profesor también estrella, Fernando Espinoza Lira, que nos ayuda con todos estos cursos. Más adelante mostraré un par de profesores más. ¿Cómo nos fue? Esta era parte de la encuesta de salida que les hacíamos, solamente con algunos datos que les preguntamos, y en general, súper buenos comentarios. Sí recomendarían el curso, si sienten que cambia su práctica diaria clínica, sintieron que promovíamos la participación, y resolvíamos dudas, es decir, muy buenos comentarios, que se reflejaban en la encuesta de salida, y de lo que comentábamos con ellos. Por supuesto, aquí no lo pongo, era una encuesta un poco más larga, y le hicimos varias preguntas, pero también hubo muchas recomendaciones, que justamente estamos usando, para que sigan evolucionando estos cursos. Después, el curso de neurociencias, este nuevo era completamente nuevo, nunca lo habíamos dado, y en esto tuvimos 22 alumnos, que completaron el curso, de los 22 que se habían inscrito en un inicio. En este tuvimos una calificación global de 9.7, es decir, incluso mejor, que en el de manejo médico del dolor. Aquí también, porque a fin de cuentas, es un poco más sencillo, dar solamente la parte básica, aunque sí había un poco de cosas clínicas, pero es mucho más complicado, cuando tienes todo el universo clínico y básico, y tienes que decidir, a qué le das más tiempo. Y aquí también tuvimos un grupo bastante variado, de personal bastante capacitado, aquí tenemos también a Abraham, y a Enrique, también profesores estrella de nuestros cursos, y realmente un grupo muy bonito, de gente muy comprometida, con mejorar en lo que estaban haciendo, y con realmente también entender, y generar conocimiento, en el campo de las neurociencias. Es una muy buena experiencia, ahí no está un servidor, porque está deteniendo la cámara, pero realmente increíble experiencia, y muchas gracias al instituto. También fue muy positivo, porque pudimos cooperar con el instituto, en el sentido de que, los ingresos que se generaban de estos cursos, por supuesto un porcentaje importante, iba dirigido al instituto, a sus estrategias de educación, y de atención a la salud. Y de nuevo, nos calificaron súper bien, lo cual fue increíble, les gustó mucho, les gustó la manera en la que dábamos las clases, las participaciones, y sintieron que se cambiaba realmente, su visión de las neurociencias, y la manera en la que se aproximaban a ellas, en prácticamente todos los alumnos, que tomaron este curso. Una muy buena estrategia, que continuaremos a través de este año, con estos mismos dos cursos, y probablemente agreguemos, si todo sigue como anda hasta este momento, un curso de enfermedades mentales, de nuevo desde la parte molecular, hasta la parte clínica, por supuesto asesorados en todo momento, en el caso del curso de dolor, por expertos en dolor, y en el caso de enfermedades mentales, por psiquiatras expertos en sus temas. En el caso de YouTube, también nos fue bastante bien, fue probablemente el año más exitoso del canal, en toda su historia, en el que tuvimos un crecimiento, prácticamente el 100% con respecto al año anterior. Tuvimos 2 millones de visualizaciones, a lo largo del año, y 14 millones de minutos, estuvieron conectados viendo este canal, una respuesta realmente increíble, y apabullante, y que realmente hace sentir, que estamos creando una comunidad, en la cual cada vez estamos mejor capacitados, y entendemos mejor cosas en general de salud. No solo eso, además de que 2 millones de veces, la gente se metió a ver los videos, tuvimos que 24 mil personas, desean suscribirse al canal, para saber que más contenido subíamos. Y esto es extremadamente relevante, en el sentido de que, sabrán que en este momento, andamos rondando los 56 mil suscriptores, hace poquito los pasamos. Pero antes de este año, teníamos más o menos 25 mil, es decir, los 3 años previos de existencia del canal, tuvimos la misma cantidad de suscriptores, que este último año, que duplicamos el número de suscriptores. Y de nuevo, por supuesto, es gracias a su apoyo, y gracias a que recomiendan los videos, a que los ven, a que nos siguen. Me he enterado de muchas personas, que cuando tienen alumnos, por ejemplo, le dicen, ¿sabes qué? Cuando estés estudiando un tema, ve este video, o revisa este contenido, y realmente, eso me hace sentir muy orgulloso, de lo que estamos haciendo aquí, y de todas estas personas, que nos están ayudando, a transmitir el conocimiento, cada vez más lejos. Ahora, no solo el aspecto numérico, es importante, además de eso, está detrás, justamente, de estas personas, la parte humana. Y aquí, la manera más evidente, que yo tengo, de percibirla, es justamente, los comentarios. Que realmente, leo prácticamente, todos los comentarios, que suben al canal, y trato de responder, la mayor parte de ellos. Pero me muestran, cuáles son las personas, que están detrás de este canal, y a quién le está sirviendo. Entonces, por ejemplo, Antonio Guzmán, nos comentó esto, adivino, estudiando, por la profesora Páez, o Ana Villarreal, del CBT-155. Que investigando, es una escuela, que está en Tijuana. Por lo que estoy entendiendo, al parecer, estas profesoras, recomiendan, este tipo de videos, que estamos subiendo, y este contenido, para que sus alumnos, puedan estudiar. Entonces, mejoramos, me gusta pensar, la manera, en la que ellos, reciben la información, y comprenden, esta información. Y por supuesto, si conocen a estas profesoras, mándenle, un muy grande abrazo. Les agradezco mucho, la labor de ayudarme, cualquier cosa, que pueda hacer por ustedes, con muchísimo gusto. Tenemos también, a Mercedes Aguirre, que nos comentó, excelente video, a probar el parcial, de microbiología, y parasitología, en el cual, estamos ayudando, a que pasen exámenes, propiamente, del área de salud. Isabel Ríos, un mensaje conmóvil, que me he mantenido, un poco en contacto. Mi hijo va a ser donante, de células madre, y yo tengo mucho miedo. Él tiene 38 años, y me preocupo mucho, por favor, dame una respuesta. Y él recuperará, sus células madre, o no. Hasta qué edad, se recuperan. Por favor, ayúdeme con una respuesta. Orientando entonces, a las personas, en la búsqueda de salud, y cuando les van a hacer, algún procedimiento. Marisol Alonso, que nos comentó, hola doctor, me han dicho, que tengo neuropatía periférica. Yo solo sé, que no puedo aguantar, más estos dolores, y no sé a dónde acudir. Ya no puedo, ni pararme en el piso. Entonces, buscando ayudar, este fue en el video, de neuropatía, en el que explicamos, un poquito, cómo diagnosticar y tratar. Tenemos a Ileana Alarcón, muy emocionada. Me encantan sus comentarios, por supuesto. Victoria Elizabeth, que nos dé gracias por tus clases, me ayudan para la facultad. Ramón García, que se sorprendió, de que teníamos videos, de buen contenido. Wow, me sorprendió, cómo explico el tema. Es confiable, amigos. Habló todo lo que estudié, de un libro. Muchas gracias. Juanpa Sánchez, que es un ex alumno, pero aquí también muestra, que mis ex alumnos, me recuerdan, lo cual es muy bonito. Juanpa, si estás viendo esto, te mando un saludo, y a todo el grupo. Que pone, el mejor doctor del mundo, que traemos sus clases, un abrazo, que por supuesto, también yo los extraño. Y muchas personas más, que por supuesto, sería demasiado largo, poner absolutamente, todos los comentarios, pero realmente, muchas personas, que con sus comentarios, me transmiten, justamente, esto que les brinda el canal. También tuvimos la estrategia de Patreon, este servicio, que siempre lo anuncio en los videos, y no voy a comentar demasiado aquí, pero en el cual, las personas pueden suscribirse, en esta página de Patreon, y entonces, cada vez que subimos un video, nos aportan algo de dinero, desde un dólar. Para no hacer la historia muy larga, además de mi mamá, que por supuesto, me apoya con mucho amor, y le agradezco mucho, tenemos muchas otras personas, ocho, que ya nos están apoyando, que no son afortunadamente, de mi familia. Y que nos apoyan, hasta con 74 dólares por video, lo cual es impactante, e increíble. Por supuesto, no puedo aquí, dejar de mencionar a José Celarayan, uno de los primeros, que deseó apoyarnos en Patreon, que él vive en Argentina, que en este momento, tienen un poco, una crisis económica, entonces me puse en contacto con él, le dije que no necesitaba, seguirme apoyando, si estaban teniendo problemas, y él de manera muy, muy emotiva, me dijo que quería, seguir apoyando el canal, y por lo tanto, le agradezco infinitamente, todo lo que ya ha brindado, y todo lo que sigue apoyando, día con día. José, por supuesto, este canal no sería posible sin ti. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos también, nuestros cursos digitales, que también ya tienen algo de tiempo, que esta es una versión, un poco más pesada, de los videos de YouTube, pero un poco más ligera, del curso presencial, y es el curso de Aula Mejor, que es el curso, de nuevo, de manejo médico del dolor, pero nuevo, un poquito más corto, que la versión presencial, pero en este, debido al alcance, que tenemos en las redes sociales, y con el apoyo de Aula Mejor, tuvimos 205 personas, que tomaron este curso, y que aprendieron con este curso, entonces, de nuevo, no son tantas igual, como YouTube, pero son más, que las que tenemos, en el curso presencial, desarrollando todas, estas estrategias, para llevar este conocimiento, en esta primera entrega, de manejo del dolor, para que haya, un adecuado control del dolor, en el mundo, e idealmente, en América Latina, y por supuesto, lo que nos da pie, para desarrollar nuevas estrategias, de este tipo de cursos, que tengan más acceso, a otras áreas, y en qué invertimos, en qué hemos estado invirtiendo, por supuesto, en personal, siendo la inversión más fuerte, por supuesto, en primero que nada, Fernando Espinoza Lira, que ha sido nuestro enlace, gestor con el Instituto Nacional de Neuro, por supuesto, un médico brillante, y una persona muy dedicada, también el canal de YouTube, nos ha ayudado, como escritor médico, en más de 12 videos, solamente este año, generando miles, y miles de visualizaciones, y por supuesto, supervisando mucho el contenido, para que yo no me vaya a equivocar, y para que todo sea referenciado, y todo se haga de manera óptima, y este año, por supuesto, seguiremos trabajando con él, empieza justo su especialidad, en cirugía general, entonces, mándale un mensaje, le va a ir muy bien, pero necesitará apoyo, pero vamos a seguir trabajando con él, y seguirá siendo parte del equipo, Mariel, que Mariel, es también un nuevo integrante del equipo, ella es la encargada de marketing, y redes sociales, por eso ya hemos empezado a contestar, en nuestro Facebook, en Sinapsis MX, y Cursos Medicina, antes no contestábamos nunca, porque yo era el encargado, y soy muy malo con redes sociales, pero Mariel, realmente nos ha traído, mucha más respuesta, mucho más estrategias, mucha más actividades, en nuestras redes sociales, y por eso hemos llegado, ya a tantos likes en Facebook, 10 mil en Sinapsis MX, y 18 mil en Cursos Medicina, donde publicamos, todos nuestros cursos, y toda la información, y nos abrió también, la nueva cuenta de Instagram, oficial de Sinapsis MX, y no solo eso, gracias a Mariel, ya estamos empezando, con una pequeña tienda en línea, estamos viendo, qué tan exitosa, será esta estrategia, si es que a ustedes, les interesan, este tipo de productos, como playeras, tazas, etcétera, si les interesa, tal vez que vendamos, el libro que escribimos, de dolor, ya hace unos años, o a lo mejor, libros cortitos, de contenido, que ya tenemos en el canal, por ejemplo, libros de neurotransmisores, o libros de hormonas, muy cortitos, que puedan llevarse, de manera portátil, pero bueno, estamos ya empezando, con estas estrategias, estén pendientes, para ver qué más lanzamos, en un futuro muy próximo, por supuesto, si quieren comprar alguna de estas, en la tienda de Facebook, la tenemos, y ahí pueden encontrar, todos estos productos, qué más hicimos, en traducciones y animaciones, tradujimos y animamos, varios videos, de los animados, solamente pudimos, hacer dos animados, el de insomnio, y el de melanoma, porque la gran carga de trabajo, y hay por algunos temas económicos, que estamos sorteando, pero yo espero, que regresen pronto, los videos animados, y los videos traducidos, y tradujimos varios, fisiología del hígado, insomnio, melanoma, hepatitis C, esclerosis múltiple, y gastritis, de hecho, tuvimos uno de los crecimientos, más grandes, en estos videos, con subtítulos, o traducciones, llegando a un 500% de crecimiento, en esta área de videos, entonces realmente, fue un muy buen impacto, y fue una muy positiva experiencia, finalmente, no me queda más, que agradecerles, por todo lo que han participado, con nosotros, por todo lo que nos han ayudado, realmente ha sido, un año increíble, y si todo continúa así, creemos, que podemos llegar muy lejos, y realmente, podemos tener un impacto, muy importante, en el mundo, entonces, una vez más, muchísimas gracias, bien, eso fue todo por el video de hoy, espero, como siempre les haya gustado, este año, tenemos muchas más actividades, tenemos muchos más proyectos nuevos, espero les gusten, ahí los irán viendo, y me cuentan, qué les parece, no olviden dejar cualquier comentario, en la parte de comentarios, suscribirse, seguirnos, estar con nosotros, seguir ayudándonos, y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias!